Chicas, estarán pendientes aquí jugadores que se quedaron en el camino, en los duelos de repechaje, jugadores del Vida, jugadores del Victoria, también para ser tomado en cuenta para estos grandes clubes. Pero pasamos de la Liga Nacional a la Selección Nacional de Honduras, estrenando técnico por primera vez al mando de un técnico argentino, que es Diego Vázquez, ya está pues trabajando en el microciclo, jugadores pues de la Liga Nacional en este caso. Por cierto, mañana llegan los primeros legionarios, al menos aquí a San Pedro Sula, viene pues Luis Palma y luego vendrá Brian Roches. Eso en un lapso de las 7 de la mañana a 12 del mediodía, estaremos atentos sobre todo también de la llegada de estos legionarios. Y bueno, qué bien que ya se empezó con el trabajo Diego Vázquez, ya se vienen también esos duelos de la CONCACAF National League. Es un tiempo que tiene que aprovechar para conocer, si bien es cierto, Diego Vázquez ya conoce a algunos jugadores por su trabajo en el ámbito pues casero, pero también ya es diferente en este pues ambiente de selección nacional y lo que se viene chicas para esta competencia. Y ya que estás mencionando legionarios, Tania también, Kervin Arriaga manifestaba en su Instagram que ya está ansioso por integrarse también a nuestra selección nacional. Y uno de ellos que estuvo disputando encuentros el día de hoy, uno de nuestros legionarios, pero que no está en esta lista tan deseada como ser Rubilio Castillo, que realizó una anotación muy importante también para su equipo de comunicaciones. Pero vamos también un poco de cómo está el calendario de los encuentros que están propuestos para nuestra selección nacional, donde tienen que viajar los muchachos a Curazao, enfrentar el 3 de junio. Y luego volvemos a casa, donde enfrentan de nuevo a Curazao en esa vuelta el 6 de junio. Para el 14 de junio enfrentar a la temida Canadá, que ya sabemos cómo nos ha ido contra esta selección, que es una de las mejores en este momento de la liga de CONCACAF, pero que sí vamos a estar pues muy conectadas de cómo le está yendo. En este momento con este microciclo, Erika, a Diego Vázquez, cómo va a trabajar con los muchachos, cómo se integran, cómo se sienten también, y la conexión mutua que va a haber de técnico a jugadores, que eso es lo más importante. Y en sí, bueno, aquella ocasión lo mencionábamos aquí, arrancando como este inicio de semana, es de agrado en realidad, chicas, para muchos, no solo a nivel periodístico, sino también como aficionados a esta convocatoria de Diego Vázquez. Recuerden el pasado que tenía, por ejemplo, como mencionábamos, con el Patón Mejía, y lo convocó, con Harold Fonseca, y lo convocó. Y también, al menos sobre algunos futbolistas que también van a estar alegres con ello, pero saben qué, también entrenadores, y lo vamos a dejar con el Potro, sí, el exentrenador del Real España en el torneo pasado. Felicidades, Diego Vázquez, con tu nombramiento en la H, y etiqueta la FenaFood y sus redes sociales. Te estoy seguro que será tan exitoso como tu gestión en el Motagua. No estaba enterado, pero nunca es tarde, para la felicitación, un abrazo mencionó a través de su cuenta de Twitter, en el cual ellos son muy activos. Entonces, Diego Vázquez le contestó y dice, ¡Gracias, Raúl! Siempre necesitamos buenas vibras y más aún de los colegas. Éxitos para vos también, un gran abrazo. Si bien es cierto, recuerden que, aunque no se fue de la mejor manera del Real España, el Potro es muy, pero muy, muy exitoso y también tomado en cuenta en México. Así que este tipo de felicitación hace un eco del que podría ser el llamado de Diego Vázquez, al menos con estos futbolistas y el microciclo que arranca ya en Ciguatepeque, que estaremos al tanto, chicas, porque lo que queremos es un éxito. La selección nos hace gritar, llorar, sufrir, alegría y lo que sea, a todos, Tania. Y lo que se quiera al menos con selección de Curazao. Estar tenso, sí.